Piénsale. Con todo mi respeto es esta canción más dedicada para Martín Alfaro Bustiz, aquí en la ciudad de Nogales, Sonora. Bronco Negro de la Sierra los saluda con todo corazón, respeto y amor. ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentira. ¿Por qué vas a quedarte en la calle, mirada y perdida, vendiendo tu vida? Yo te dije, piénsalo, te dije, no ves que la vida es como un columpio. Cuando vas, se siente bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo recontento. Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. No es que tenga, yo odio contigo, ni quiera desearte. Y a tu mala suerte, pero si viviría agradecido, si en estos momentos, te deja la muerte. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo recontento. Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. Guau, bronco negro de la sierra, mi niño bonito. Mi amigo Martín Alfaro Ortiz. Guau. Buenas tardes, mi niño bonitos. Estamos aquí en la ciudad de Nogales, saludando a mi amigo Martín Alfaro Ortiz, y su amigo, que está presente también aquí con nosotros, de parte de un servidor, Bronco Negro de la Sierra. Yo soy el Bronco Negro, pues ¿qué le voy a hacer? No más porque me gusta tener nuevo querer. La vida la he pasado, no más aquí y allá. No pienso componerme, no pienso componerme. Yo quiero ir más para allá, yo quiero ir más allá. De pronto una morena, chicana como yo, sin saber ni quién era, de mí se enamoró, del carro que traía. La llave me la dio, y cuando estaba dormida, y cuando estaba dormida, no le dije ni adiós. ¡Échale Martín! ¡Adiós, güey, 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 güey! José Martín Alfaro Ortiz, está con nosotros, el viejo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Así me la he pasado, haciendo todo igual. No más porque de plano, no quiero trabajar, ya ando de todo el mundo, México, Nueva York. Y sigo de andariego, y sigo de andariego, adivinen dónde estoy. Hoy, hoy, hoy. De pronto una morena, chicana como yo, sin saber ni quién era, de mí se enamoró, del carro que traía. La llave me la dio, y cuando estaba dormida, y cuando estaba dormida, no le dije ni adiós. ¡Échale Martín! ¡Échale, mi niño! José Martín Alfaro Ortiz. Sí, señor. Esa canción le dedicamos a León, de parte de su amigo. José. José. Y también José Guadalupe Esquer, bronco negro de la sierra, mi niño bonito. Así me la he pasado, así me la he pasado, no más porque de plano, no quiero trabajar, ya ando de todo el mundo, México, Nueva York. Y sigo de andariego, y sigo de andariego, adivinen dónde estoy. Hoy, hoy, hoy. El macholito es un animalito, tancheriquititititititititititititititito. El elefante es un animalito, El macholito es un animalito, grandototototototototitititititititititititititito. Y el elefante es un animalote, grandototote, grandotote, grandotote Yo no me explico como es ese animalito, para cargar ese animal en el govote Un macho rito, tan churri, tititito, y un elefante, tan grandototote Anonita mi ma, anonita mi pa, anonita mi ma, anonita mi ma Bronconero de la sierra, descarta con cariño, con respeto y con amor Búsqueme por radio, televisión y por internet, ahí salí mi hijo, ahí salí mi hijo Saludos para Martín, Alfaro Ortiz, sí señor De parte de un servidor, su amigo, Bronconero de la sierra Mi abuelita, dime cómo estás, mi mamá de Dios, dime dónde estás Tu papi te quiere, tu mamá, que adoran con ti, tu abuelo, tu abuela, tu hermano, tu hermano Dame tus amigos, dame tus parientes, y tus abuelos, y te quédeme Anonita mi ma, anonita mi pa, anonita mi pa, anonita mi ma Anonita mi ma, anonita mi ma Anonita mi ma, anonita mi ma, anonita mi ma Anonita mi ma, anonita mi ma, anonita mi ma, anonita mi ma Anonita mi ma Bronconero de la sierra, mi ño, mi ño, mi ño, mi ño Saludos para Martín, Alfaro, José Martín Me respeto de parte de un servidor, Bronconero de la sierra, el viejón reconocido aquí donde quiera Estamos en la ciudad de Nogales, Sonora, con mucho cariño y respeto y amor Un gran artista, favorito de Nogales